Hola alumnos, es la profesora de español. Vamos a practicar el vocabulario de una casa. Una casa. ¿De qué casa podemos hablar? ¿De la tuya o de la mía? Bueno, mejor te hablo de mi casa. Pensando bien, mejor hablamos de una casa que vi en mi última visita a España. Esta casa que te voy a describir es una casa de tres pisos y está hecha de ladrillos muy grandes. Vi esta casa en una ciudad muy interesante e importante que se llama Fuente Todos. Esta ciudad está localizada a unos 60 kilómetros de Zaragoza, que es la capital de Aragón y es una comunidad autónoma de España. Vamos a ver cómo es Fuente Todos. You can connect to this website, sitio web del internet, to know more about the houses, para conocer más sobre la casa, ¿no? La casa en la ciudad de Fuente Todos. Zaragoza es la capital de la comunidad de España, Aragón. Fuente Todos está a 60 kilómetros de Zaragoza. Las fotos son de un horno goyesco. La primera foto, un horno goyesco, is where they cook the food. Un horno, the oven. La próxima foto son las direcciones para Fuente Todos. ¿Cómo llegar a Fuente Todos? La siguiente es un patio de un piso, un patio de una casa en Fuente Todos, lleno de flores. Muy bonito. Y la próxima es un paisaje de la ciudad. Bueno, ahora van a contestar la primera pregunta. Now you're going to answer the first question. Deme su opinión sobre esta ciudad. ¿Qué piensas sobre la ciudad? Escriba por lo menos cinco oraciones completas en español. Bueno, que tengan mucha suerte. Adiós.